Hola, mi nombre es Trevor Hagen y este es Beyond Transmission. Estoy aquí ahorita en Vietnam y pensé que aquí era una buena oportunidad de comenzar mi canal con una introducción en español. Estoy haciendo este canal en inglés y español porque, bueno, mi esposa es de Bolivia, tengo mucha familia que habla español, muchos amigos, y yo quiero compartir mis ideas y toda esta información también con mi familia latina que habla español. Y, bueno, quiero comenzar siendo muy claro desde el principio en algunas cosas que creo que va a establecer el escenario para este canal. En primer lugar, quiero que sepas que no prescribo a ninguna religión. Y aunque creo que la verdad existe y que obviamente hay mucho más que lo que percibimos, trato de no creer o aperrarme a ninguna idea específica o fe como conclusiones para llegar a esa verdad. Todo lo que sé con certeza es que estoy aquí ahora mismo, lo suficientemente consciente como para experimentar este momento, pero con sentidos que sí son limitados, con el fin de captar lo que está realmente sucediendo en nuestro alrededor, es necesario abrir nuestras mentes y involucrar a nuestro intelecto como nunca antes, sin cerrarnos a ciertas personas o ideas. Es haciéndote las preguntas que no tienen respuesta, que realmente nos impulsan hacia adelante, no solo como individuos, pero como sociedad también. Mi objetivo aquí es compartir ideas en un formato abierto para que podamos comenzar a comunicarnos de una manera más eficaz y también aprender y compartir conceptos que tal vez no nos hemos preguntado antes. Me gusta especular y tiendo a inclinarme hacia un futuro más esperanzador para todos nosotros, pero mi agenda es solo difundir información y ayudar a otros a unirse de una manera que abra conversación sin parcialidad predispuesta. Podemos coexistir en este planeta de una manera pacífica, pero solo cuando aprendemos a aceptar que ninguno de nosotros sepa todo. Estaré compartiendo muchas ideas, algunas de las cuales pueden sonar locas, pero en un universo tan complejo como en el que estamos viviendo ahorita, los conceptos más locos vale la pena explorar, yo pienso. También vivimos en un tiempo donde se está produciendo un gran cambio de paradigma en las personas. Con el internet siempre a nuestro alcance, muchas personas están buscando respuestas fuera de las estructuras de creencias en las que nacieron. Y si tú puedes relacionarte con esto, entonces yo te felicitaría, porque yo creo que tu camino hacia la iluminación personal está apenas comenzando. Y lo que está por venir es más bello de lo que podrías imaginar. Una gran parte de lo que estaré compartiendo son temas que me intrigan, temas que estoy aprendiendo, y temas que ojalá podamos explorar juntos. Por ejemplo, estaremos hablando de los cosmos, filosofías, teorías interesantes, y maneras de ser más felices y eficaces a través de un sistema que yo deduciría valores, procesos y recursos. Podrías decir que este canal es un camino lógico a la espiritualidad o progreso personal. Pero en este proceso, espero que podamos hacer de nuestro pequeño rincón en este mundo un mejor lugar. Porque cuanto más abres tu mente y más preguntas estés dispuesto a hacerte, más cerca estarás a una respuesta, y más increíble será tu mundo. Entonces te invito a suscribirte aquí por lo mucho más que hay por venir y no te olvides, mantente curioso. Nos estaremos viendo.